España y Rumanía se enfrentaron en el Estadio de la Romareda el domingo pasado en el tercer partido de la selección española en el campeonato de Europa FIRA. Comenzó atacando el conjunto rumano que dominó en los primeros instantes del encuentro. El balón va a llegar al medio de apertura Nichitean que desde esa posición se juega el drop pero no lo consigue. Es Fran Puertas quien da una patada a seguir. El balón cae del lado español que se hace con la posesión. Forman el MOL y el árbitro observa una infracción por parte de un hombre del conjunto rumano. Golpe de castigo. Bryce Bevin en el banquillo. Y Fran Puertas con la oportunidad de adelantar a España pero falla su primer golpe de castigo a palos. Ahora es Jonath Cargorta quien lo intenta ganando metros jugando con su delantera. De la calle para Fran Puertas. Ahí tocan a Fran Puertas. Después de haber pateado pero el árbitro no observó infracción en esa acción. Y sí en esta. Donde va a señalar golpe de castigo contra la selección rumana. Va a pedir palos Jaime Gutiérrez. Y de nuevo Fran Puertas con la oportunidad de adelantar a España. Pero su golpe de castigo no consigue colocarlo entre los tres palos por muy poco. Y en esta acción ganan muchos metros en melee los delanteros rumanos. Observen la progresión de la delantera rumana. El balón en melee. Y va a ser el número 9 Neaga quien posee el balón detrás de la línea del área pequeña en fútbol. El balón no ha sobrepasado la línea de marca. Observen la discusión entre el árbitro, el francés Ives Pellelongue que discute con sus linieres. En realidad el jugador rumano ha posado el balón detrás de la línea del área pequeña en fútbol. Jaime Gutiérrez se lo indica. Y no detrás de la línea de marca en rugby. Por lo tanto señala un golpe de castigo contra la selección española. Observen como la línea de marca no está bien marcada. Y si la línea del área pequeña de fútbol. Piden palos los rumanos. Y Nichitean que coloca el 0-3 en el marcador en el minuto 30. No, es que se ha confundido con la línea de fútbol. Y han marcado una línea de fútbol. Y había pitado un estallón y no había sido. Esa es la explicación del linier. Y antes del final del primer tiempo Nichitean gozó de esta oportunidad. Para irse al descanso con 0-6 pero no lo consiguió. Estas eran las explicaciones de Bryce Bevin. Y la reacción del conjunto español que no se hizo esperar. Salió muy fuerte España en el segundo tiempo. Y el árbitro señaló en la primera acción un golpe de castigo contra la selección rumana. Y oportunidad para Fran Puertas. Pero falla su tercer intento a palos. Y Bryce Bevin que veía desde el banquillo como sus hombres no podían empatar. Este es Nichitean. Que se queda corto en su patada. Tampoco logró la transformación. Y en el minuto 55. En claro dominio rumano. Se produce esta acción a la mano. El balón llega a Solomie. Que desborda toda la defensa española. Y que consigue colocar el 0-8 en el marcador para los rumanos. De esta forma habrían una brecha importante en el marcador. Pero no insalvable. España no tiró la toalla. En estos minutos finales practicó su mejor rugby. Salió en tromba a conseguir inaugurar el marcador. Es Fran Puertas. Ahí van a llegar los hombres de la delantera española. Van a progresar en Moll. Ganando metros. La delantera española hunde en el Moll. Los rumanos y golpe de castigo contra Rumanía. Y Fran Puertas que no desaprovecha esta vez la oportunidad. Y consigue los tres primeros puntos para la selección española. Estaban a tan solo un ensayo de lograr el empate. Pero a dos minutos del final. Se produjo esta acción. Donde el árbitro va a señalar golpe de castigo contra la selección española. Y ni chitean el medio de apertura rumano. Que logra transformar desde esa posición. Colocando al...